Una de las bandas más reconocidas del rock progresivo es Sin Duda Yes, que para muchos entendidos, si bien no inventó el mencionado género progresivo, es muy posible que lo hayan definido. El grupo británico se formó en 1968 y a lo largo de su historia tuvo varios integrantes. 19 músicos han sido miembros a tiempo completo. Pero la formación clásica de John Anderson, Chris Squire, Steve Howe, Rick Wakeman y Bill Brueford, encontraron en Fragile de 1971 un antes y después, en el encaje de sonidos musicales que finalmente se convirtieron en huella a seguir dentro del rock progresivo. Yes es una banda muy peculiar que jugó con el tiempo, fusionó folk pastoral y clásico barroco en su fuerte rock and roll. Estructuró sus canciones como minisuites, envolviendo todo con fantásticas ilustraciones de Roger Dean. Pero eso es solo el comienzo, veremos sello y más en este video, así que muy atento. No dejes de comentar tus impresiones y o anotaciones sobre Yes al final del video. Empezamos. Yes es una banda inglesa de rock progresivo formada en Londres en 1968 por el cantante John Anderson, el bajista Chris Squire, el guitarrista Peter Banks, el tecladista Tony Kay y el baterista Bill Brueford. Los miembros de Yes tenían profundas raíces en la escena beat británica de los años 60. John Anderson tocó en los Warriors, que editaron un 45 para Decca en 1964, y tocó con Gunn en 1967. Tenía además un par de sencillos como solista en parlofón. Es así que Anderson conoce al bajista Chris Squire, ex miembro del grupo progresivo Sing y también Mayberg Greer's Toy Shop, congeniando de gran manera y formando una banda poco después. El dúo mostraba una predilección por la armonía pop, tipo Simon and Garfunkel, junto al rock progresivo. Y ese fue el principio detrás del naciente Yes. En poco tiempo, Anderson y Squire encontraron músicos afines en el tecladista Tony Kay, el baterista Bill Brueford y el compañero de Squire en Sing, el guitarrista Peter Banks. Anderson sugirió que se llamaran Life, Squire sugirió World, Banks respondió simplemente Sí. Y así fue como se llamaron Yes. Los primeros sets se formaron con canciones de versiones de artistas como los Beatles, Fifth Dimension y Traffic. El 16 de septiembre, Yes actuó en el club de Blaze en Londres como reemplazo de Sly and the Family Stone, que no se presentó. Fueron bien recibidos por la audiencia, incluido el presentador Roy Flynn, quien se convirtió en el manager de la banda esa noche. El grupo consiguió su primer concierto importante en octubre de 1968, tocando en el Speakeasy Club de Londres. Al mes siguiente, abrieron nada más ni nada menos que para el concierto de despedida de Cream en el Royal Albert Hall, un lugar excelente que los llevó a una permanencia en el Marquee Club y una aparición en el programa de radio Top Gear de John Peel. Todo esto dio oportunidad a que Yes lance su primer sencillo Sweetness en 1969, seguido de su álbum debut del mismo nombre en noviembre de ese año, bajo el sello Atlantic Records. Contenía temas originales y versiones de Every Little Teen de los Beatles y I See You de los Bears. Estas primeras grabaciones demostraban que Yes marcaba una orientación pop con tintes psicodélicos, pero el éxito del pop no estaba próximo al menos en esta etapa. Ese 1969, luego de ver un concierto de King Crimson, Yes se había dado cuenta de que emergía una dura competencia en el circuito de conciertos de Londres, y necesitaban ser mucho más competentes técnicamente, así que comenzaron a ensayar mucho más. Durante la grabación de su segundo álbum, Time and Award, Banks dejó el grupo el 18 de abril de 1970, solo tres meses antes del lanzamiento del disco, habiendo expresado su descontento con la idea de grabar con una orquesta, así como con el despido de Flynn a principios de año. Él fue reemplazado por Steve Howe, Ex Tomorrow, quien grabó el reconocido sencillo psicodélico My White Bicycle. Howe aparece en la portada estadounidense de Time and Award sin tocar en él, ya que en el disco trabaja Banks. El álbum alcanzó el puesto 45 en las listas del Reino Unido. Howe no hizo su debut discográfico con la banda Hasta The Jess Album, un LP de 1971 que encontró al grupo dando un gran paso adelante. Howe se estableció como una parte integral del sonido del grupo con su Gibson ES-175 y una variedad de guitarras acústicas. Expandiendo sus horizontes tocando folk, space rock y pop, Jess presentó varios de sus himnos característicos en The Jess Album, incluidos Starship Trooper, All Good People y Your Move, que se ubicó en el top 40 del Billboard y llegó al número 4 en el Reino Unido. Con The Jess Album funcionando bien tanto en Estados Unidos como en Europa, Jess realizó muchas giras, incluida una de 28 días por el viejo continente con Iron Butterfly en enero de 1971 y comenzó a trabajar en un cuarto álbum. Kate dejó la banda en agosto de ese mismo año debido a la fricción que surgió entre Howe y él durante la gira y su renuncia a tocar el melotron y el sintetizador mini-mook, prefiriendo ceñirse exclusivamente al piano y al órgano Hammond. Jess contrató a Rick Wakeman, un tecladista que había tocado anteriormente con los Strohs. Los elaborados y casi barrocos estilos de Wakeman, creados con un banco de casi una docena de instrumentos, combinados con la guitarra de Howe, la sección rítmica flexible de Squire y Brueford y la entusiasta voz de Anderson, le dio a Jess un sonido único, mientras que el diseñador del álbum, Roger Dean, le dio a la banda un aspecto distintivo y fantástico. Esta combinación se dio a conocer en Fragile, lanzado el 26 de noviembre de 1971. Debido a limitaciones de tiempo y presupuesto, cuatro pistas del álbum son composiciones grupales. Los cinco restantes son piezas en solitario escritas por cada miembro de la banda, incluidos los éxitos Londinstan Runaround y Roundabout, que llegó al número 13 en el Billboard. Fragile alcanzó el puesto número 7 en el Reino Unido y el número 4 en los Estados Unidos. Es en esta parte de la historia que empezaron a colaborar con el artista Roger Dean, quien diseñó el logo del grupo, la carátula del álbum y los decorados. Esta misma formación lanzó rápidamente una versión de América de Simon & Garfinkel como sencillo, que alcanzó el número 46. Pero su interés principal eran los álbumes vinculados temáticamente, como el disco de 1972 Close to the Edge, que contenía dos suites largas. El álbum fue un éxito tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido, alcanzando el número 3 y el número 4 respectivamente. Brieford dejó Yes después de Close to the Edge para unirse a King Crimson, siendo reemplazado por Alan White, quien previamente había tocado la batería en John Lennon Plastic Ono Band. White hizo su debut discográfico en Yes Songs de 1973, un álbum en vivo doble que también incluía grabaciones con Brieford. Alcanzó el puesto 7 en el Reino Unido y 12 en los Estados Unidos. Poco después de Yes Songs, Yes lanzaría su obra maestra, Tales from Topographic Oceans, el 14 de diciembre de 1973. Un LP doble que contiene solo cuatro canciones. Tales from Topographic Oceans se vendió bien en ese momento. Subió a lo más alto de las listas de éxitos del Reino Unido, durante dos semanas, y alcanzó el número 6 en los Estados Unidos, convirtiéndose en el cuarto álbum de oro consecutivo del grupo. Pero resultó ser divisorio, a menudo considerado la cumbre de los excesos del rock progresivo. Uno de sus detractores fue Wakeman, quien decidió dejar el grupo luego de la gira promocional del álbum. El nuevo teclaísta de la banda Patrick Morris apareció en Relager, que se ubicó bien en su lanzamiento en noviembre de 1974, pero la banda rápidamente se tomó un descanso para dedicarse a otros proyectos. Los 70 estuvieron inundados de productos de Yes, además de los álbumes en solitario de Squire, Howe, White, Anderson y Morris. Atlantic lanzó una compilación llamada Yesterdays, en marzo de 1975. Y la película de concierto de Jess Songz tuvo un estreno en cines. Jess se reagrupó a fines de 1976 con el regreso de Wakeman, y en agosto de 1977 lanzaron Going for the One. El álbum incluyó los sencillos Wanderous Stories y Going for the One. Luego, en 1978 lanzaron Tormato, que alcanzó el top 10 tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos. Después de esto vino una pausa mientras que los miembros siguieron proyectos en solitario. De estos, el dúo de John Anderson con el tecladista Bangelis fue el más exitoso, lo que resultó en el sencillo británico top 10 I Hear You. Jess intentó trabajar en un nuevo álbum en marzo de 1980, pero Wakeman y Anderson abandonaron rápidamente las sesiones. Como reemplazos, Howe, Squire y White contrataron a Trevor Horn y Jeffrey Downs, del grupo de la nueva ola Boogles, cuyo video kill the radio star, fue el número 2 en el Reino Unido y el número 18 en los Estados Unidos. En enero de 1981, Atlantic lanzó Yes Chose, un álbum en vivo doble seleccionado de grabaciones, de mediados de los 70, pero unos meses después, Jess anunciaría su ruptura. Howe y Downs formaron Asia con John Whitton y Carl Palmer, logrando un gran éxito en 1982 con su debut del mismo nombre. Squire y White formaron una nueva banda llamada Cinema en 1982, imitando al tecladista original de Jess, Tony Kay y el guitarrista Trevor Rabin. El álbum no tuvo éxito hasta que Squire le pidió a Anderson que se uniera, pero una vez que el vocalista volvió, la banda ya era Jess. Horn se reincorporó para producir esta nueva versión de Jess, que terminó con el mayor éxito del grupo con Owner of a Lonely Hearts. Un éxito de radio pop y MTV. Owner of a Lonely Hearts encabezó las listas de Billboard y su álbum 9125 de noviembre de 1983, trajo otros dos grandes éxitos radiales con Live It y It Can't Happen. Un éxito pasivo de 9 on 1 to 5 Jess tuvo dificultades para generar una continuación exitosa. Horn se quedó para producir Big Generator, pero se fue durante las sesiones. El álbum tuvo un desempeño respetable, llegando al puesto 15 en los Estados Unidos y el 17 en el Reino Unido, sin embargo no generó sencillos de éxito. Alrededor del lanzamiento de Big Generator, el grupo Jess se vio envuelto en batallas legales por el nombre del grupo. El cuarteto continuó de gira con An Evening of Jess Music hasta 1990 y poco después la demanda se resolvió a su favor, allanando el camino para una monumental reunión de Jess en 1991. Compuesto por Anderson, Buford, Wakeman, Howe, Squire, Kate, White y Raven, esta nueva versión de Jess lanzó un nuevo álbum, Union, y la caja retrospectiva Jess Years de 1991, acompañada de una gira de apoyo. Durante los años 90 y 2000, la alineación de Jess fue fluida, con miembros tocando en diferentes contextos, ya sea por su cuenta o bajo el prestigio del grupo. El álbum de 1994, Talk, contó con Anderson, White, Kate, Squire y Trevor Raven. Un año después, Anderson, Howe, Squire, Wakeman y White, la formación que constituía Jess a mediados de los 70, se reunieron para una gira que resultó en un par de álbumes nuevos llamados Kiss to Ascension, que aumentó el material en vivo con grabaciones de estudio. Wakeman se fue durante la grabación del nuevo material, dejando a Billy Sherwood, un guitarrista que se unió a la banda a principios de los 90, como tecladista. Sherwood apareció en gran medida en Open Your Eyes de 1997. El tecladista Igor Khroshev se unió en el álbum The Later de 1999. Sherwood se fue en 2000, seguido de Khroshev. Momento en el que Howe se encontraba de gira con Jess. Magnification, un álbum de 2001, presentaba al grupo acompañado de una orquesta. Wakeman regresó en 2002 para una gira y se quedó durante el tour de 35 aniversario a mediados de la década del 2000. Una segunda caja, In A World, se lanzó en 2002, y la caja en vivo The World Is Live fue lanzada en 2005. Howe, Squire, Towns y White grabaron Fly From Here de 2011, producida por Trevor Harmon, con Beno y David como vocalista, quien fue reemplazado rápidamente por John Davison, quien permaneció con la banda hasta mediados de la década del 2010, apareciendo en Haven and Earth de 2014, que fue producido por Roy Thomas Baker. Un año después, Squire murió de leucemia en junio del 2015, pero la banda continuó, a su petición. Hicieron una gira en 2016, interpretando la mitad de Tales from Topographic Oceans y todo el álbum Drama. El álbum en vivo del 2017 que lo acompaña se llamó apropiadamente Topographic Drama, Life Across América. En abril del 2017, Jess fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll, que eligió incorporar a los miembros del momento y anteriores, Anderson, Squire, Brueford, Gay, Howe, Wakeman, White y Raven. En 2018, se realizó una gira del 50 aniversario y se conmemoró con el lanzamiento de 50 Life del año 2019. Con 21 álbumes de estudio, Jess ha vendido 13,5 millones de álbumes certificados por la RIAA en Estados Unidos. En 1985, ganaron un premio Grammy por Mejor Actuación de Rock Instrumental con Cinema, y recibió 5 nominaciones al Grammy entre 1985 y 1992. La lista de VH1, 100 Mejores Artistas de Hard Rock, los ubicó en el puesto 94. Es así como Jess se coloca al frente junto a otras bandas que representan al rock progresivo. Deja tus comentarios acerca de Jess, qué canción o álbum es tu favorito, algún apunte, y no olvides mencionar tus sugerencias para nuevos videos. Muchas gracias por tu atención.